La semana pasada presentamos aquí la oferta que estamos haciendo para médicos especialistas extranjeros de todas partes del mundo. Esta convocatoria está hecha específicamente para cubrir 749 espacios vacantes durante un año en 54 hospitales, es un salario de 53 mil 569 pesos que incluye un boleto de avión redondo, dos boletos de ida y vuelta, el traslado también al lugar de residencia y el centro de trabajo, también todos los trámites y pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las instituciones educativas de nuestro país y apoyos en alimentos y hospedaje, además de otras prestaciones. De lo que llevamos de la semana pasada al día de hoy, en estos seis días hemos tenido respuesta de dos mil 67 personas que se han registrado, ya concluyeron todos los procesos, todos los pasos de este registro las han concluido 419 personas, de ellas 473 son médicas y médicos extranjeros. La semana pasada hicimos la convocatoria nacional, pero para médicos generales, enfermeras y enfermeros especialistas y auxiliares de enfermería. Esto es para cinco estados particularmente, Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y Campeche, de los mil 750 médicos generales que requerimos para estos estados, para una cobertura en todos los turnos y todos los días de la semana, ya se postularon dos mil 949. En el caso de enfermeras y enfermeros especialistas, de los 599 requerimientos que tenemos, ya hay una postulación de más de mil, mil 51. Y para el caso de auxiliares de enfermería, que es la convocatoria más grande, de mil 556 plazas, ya hay postuladas 12 mil 248 personas.